Bienvenidos a un nuevo capítulo, el capítulo 43 de zona de descarga Estoy contentísima de nuevo, wow, capítulo 43, ¿cuarenta y tres es un número de la suerte o algo así? Bueno, pero lo podemos hacer de la suerte nosotras ya Exacto, ¿por qué? Porque este capítulo es casi la celebración de nuestro primer aniversario en la capilla ¡Bien! Miren, estamos de lejos, nos tocó, ¡ay coño ya va! Nos tocó de lejos ahorita, pero bueno, nosotras comprometidas con ustedes, Close Friends Gracias, 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 gracias infinitas por seguirnos en nuestras redes sociales En todas nuestras plataformas como arroba zona descarga piso En Spotify, Apple Podcast y YouTube como zona de descarga Y mucho más importante, a nuestras Close Friends de verdad, de verdad, de verdad, de verdad Que son nuestras amigas de patreon.com slash todas descarga piso Que es un lugar demasiado cool O sea, tan cool que tenemos un grupo de WhatsApp que lo digan, ¿verdad Francis? ¡Ey! Es el mejor grupo porque nos fastidiamos, compartimos secretos de cocina, de corte y costura No, si ustedes quieren estar en ese grupo, por favor, www.patreon.com Y zona descarga piso Por cierto, mi nombre es Francis Villamil, si esta es la primera vez que nos están escuchando Verdad, mi nombre es Katherine y esto es zona descarga Gracias por estar aquí Si es primera vez que nos estás escuchando, pues te invito a retroceder un poco en tu Spotify o YouTube Y ver nuestros capítulos, no te vayas muy atrás No, no, y que, y que, o sea, sí te vamos a gustar, pero no tanto Porque es que tú sabes que uno evoluciona, somos como unos pokémones Cosa que me hace a mí muy, muy orgullosa de esta capilla Cada que estamos celebrando en nuestro capítulo 43 Mira, nuestro capítulo 43 se llama el primer añito Porque esto es un bebé de un año, 12 meses Que hace 12 meses empezamos a hacer zona de descarga Y yo no me lo creo Yo le dije a Francis Villamil, hemos hablado tantas huevonadas Y nos preguntamos como que, chaval, yo dije eso No, lo dije, no, ya no me acuerdo, no sé, ya pasó Es difícil ¿En qué capítulo fue que yo conté, que yo conocí a Cal? No me acuerdo, es que hemos hablado tanto Y hemos hablado tantas huevonadas Que es como que, y bueno, y lo mejor de todo es que ha tenido buena recepción dentro de todo Sí, 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 o sea, nosotras en verdad les queremos agradecer Que, bueno, somos Katherine y yo, Belki, la despedimos Como saben, ella viene cuando le da la gana Y es todo en verdad, el amor O sea, han sido parte de nuestra idea Nuestras paytons, nuestros close friends Todo y cada uno de los invitados que han pasado por aquí Que no les ha importado romper el hielo, romper los esquemas Y, o sea, y bueno, se han atrevido y nos han acompañado De verdad que esto seguirá siendo grotescamente femenino Sí, de verdad que gracias a todas esas personas que han estado desde el principio Y las que se han ido sumando poco a poco Porque de verdad, nosotras nunca pensábamos que esto iba a ser algo así de grande Que íbamos a tener experiencia con tanta gente Porque de verdad, nos han escrito gente hasta desde México Una vez nos escribió una alegría mexicana Que nosotras le habíamos ayudado a pasar por un momento difícil de su vida Entonces es como que wow, de verdad Y mucho más, mucho más a nuestras paytons Que más que por el hecho de pagar Exacto Es este apoyo que nos han dado Y de verdad es incondicional O sea, es incondicional al punto de que Hay un hater comentando en los posts Y ellas salen con el cuchillo O sea, no te metas en ellas Y al final del día, Chama, hemos hecho amigas Porque era una de las cosas que, bueno, quizás las personas que nos están escuchando al principio Siempre nosotras, Katherine y yo, las dos Hemos intentado como conectar O sea, porque al final Nosotras nos ha ayudado mucho el éxodo Obviamente la gente que nos escucha está afuera Y yo digo que en zona de descarga Hemos intentado eso Como que intentar conectar otra vez con lo que nosotros éramos Obviamente desde un lugar de recuerdo, pero bonito De resaltar las cosas buenas que nosotros tenemos Como venezolanos o como latinoamericanos Como migrantes al final Porque no solamente los venezolanos emigran Pero en verdad nosotras estamos sumamente agradecidas por este año Es una fiesta lesbica maravillosa Que bueno, que en algún momento tendremos plata Para hacer tremenda fiesta Exacto Y después de este capítulo Este es nuestro cierre de temporada Que lamentablemente yo tuve que salir de Atlanta Y lo estamos haciendo online Pero les prometemos Que este tiempo que vamos a tomarnos Después de esta temporada Para volver a nuestra cuarta temporada Repotenciada Va a ser para mejorar Y para buscar contenido Queremos de verdad Mejorar Todos los días Queremos mejorar Sí, partes técnicas Cosas que nos faltan Y que como yo decía O sea, aquí hemos aprendido Nosotras haciendo La verdad es que nuestras referencias Fueron muy hacer Y nosotras agradecemos mucho Que esto es algo muy artesanal Que obviamente con el tiempo Y se ve el crecimiento Por eso no vayan a los primeros capítulos Como dijo Katherine No vayan No los primeros Pero sí como por el 20 Por ahí O sea, esos son chéveres Esos están buenos Que empiezan los invitados Pero miren Decidimos tener un invitado Que esto lo va a hacer Katherine Y bueno Tenemos hoy invitado Porque en la capilla No la íbamos a cerrar Nosotras dos No, imposible Imposible Este invitado lo voy a presentar yo Aunque yo no lo conozco Es amigo de Francis Pero lo voy a presentar yo No importa Entonces Les cuento Lo voy a leer Porque esto es O sea, como Wikipedia Demasiado El invitado Su carrera comenzó En la Sinfónica De la Juventud Zuliana Rafael Urdanita Luego Fue integrante De la Sinfónica De Maracaibo Por siete años Sinfónica Le estamos hablando De orquesta sinfónica Es el paquete chuchu También Participó en la gira Del 2008 Con la Orquesta de Jóvenes De las Américas En 2013 Con la Teresa Carreño En el festival De ¿De qué? Salzburgo 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 En el festival de Salzburgo Con la Sinfónica Teresa Carreño O sea Ya se fue Divino Y finalmente Nuestro invitado Wow Tiene un premio En Arpa Por la grabación Y un Grammy Latino Por la participación En el disco De la banda Generación Nuestro increíble Invitado Es Oriundo De la Tierrita Maracucho Su nombre es Osvaldo Chirino Pa 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 Que molleja de currículum Yo quisiera tener un currículum Así No me pase Pero lo estás construyendo ¿No? Estoy asombrada Osvaldo Bienvenido Gracias Gracias por finalmente Quintar más una descarga O sea Soy creo que En los panes De Aquillos Es uno de mis Ticoer favoritos De verdad Me pegué como No Y ya Dame algún día Nunca pensé Que me pese Invitado Ya va Osvaldo Ponte Ponte audífono Porque yo creo Que no se está escuchando Se está escuchando Yo no lo escucho No No se está escuchando bien Tienes que volver a repetir Todo eso que dijiste Todo exacto Porque no escuché nada Audífono Que mollas O sea Quedé como si Ahora sí Viste No se escucha nada Esto hay que cortarlo Quedé como si Me hubiese llevado Al socialismo Nada Decía que Yo me considero De los fans De Huesos Amarillos De Zona de Descarga Porque las escucho Desde sus primeros episodios Y Y de verdad Que agradezco mucho El hecho de que me hayan invitado Nunca pensé Que me fuesen a invitar Porque siempre Sus invitadas eran niñas Entonces Yo tengo esto Que nací con pene Y bueno Este Por ahí peleé bola Pues Pero Pero de verdad O sea He visto No he seguido el podcast Últimamente Sé que han invitado ya Niños Varones Hombres Ejemplares Supongo Y asumo Y bueno Este De verdad que Agradezco la invitación De verdad Muchísimas gracias No Para mí Es un honor O sea Saber que tú eres Fan de Huesos Amarillos Wow Huesos Amarillos En la zona de descarga Sí No Ey Kat Y te voy a decir algo Él me escribía Me envía notas Ey Opino esto Pienso esto Por esto Y por esto Y yo Veo O sea Yo sí digo Eso sí lo agradece uno Porque al final Es como que Se pueden pasar Su rato en la cola Ameno Y obviamente Eso no lo agradece Cómo no te íbamos a invitar Osvaldo Con tremendo currículum Además con lo divertido Pero sí Cómo no Osvaldo de Inailandia No pero gracias 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 y gracias Este ¿Qué estás haciendo actualmente? ¿Qué estás haciendo actualmente? ¿Qué estás haciendo ahorita? En Utah Actualmente ahorita En Utah Soy miembro de la Sinfónica De Salt Lake City También soy miembro De una orquesta comunitaria De una universidad Que es la Westminster La Escuela de Música Tiene una orquesta de cámara También pertenezco a esa orquesta Y Tuve la fortuna De La mega, mega, mega fortuna No tengo sugar daddies No tengo No estoy saliendo todavía Con ninguna gringa Que me dé papeles Pero Ovaldo está soltero Ovaldo está soltero Valga la cuña Pero Pero sí Hice match Por una red social Que se llama Bandmix Que es como un Tinder Para músicos ¡Wow! ¿Qué? ¿Cómo así? Sí Hice match ahí Con unos chamos Que necesitaban un bajista Para su banda ¿Qué ha hecho? Y yo les dije Como que bueno No tengo bajo No tengo un coño Pero este es mi currículo Esto es lo que he hecho Ok Me gustaría Me gustaría No sé Ver si Como va Como fluye Como es la química musical Con ustedes Y Sorpresivamente Fluyó desde el primer ensayo Porque el guitarrista Es un carajo Tan nerdo Musicalmente Como yo Solo que Él se crió En el mundo del rock Yo no me crié En el mundo del rock Como tal Pero sí soy rockero Desde nacimiento Podría decir Podemos ver Por tu Y entonces Sí Metallica Este es otro chiste Este es otro chiste Pero bueno El El Luego se los cuento Llego al ensayo Y el Chamonix Como por Coño de madrada Este Estamos Estamos tocando Esta canción La canción De Pod De la banda Tool Este Te la sabes Y yo así como que Papi Dame a Calvajo Por favor Por supuesto Que me la sabía O sea Él después Dijo como que no O sea Yo estaba Tirándole esta canción A los bajistas Que audicionábamos Para ver si A propósito Para ver qué tanto Sabían Y para ver qué tanto De terreno musical Teníamos en común Tool es una de mis bandas Favoritas Y The Pod Es una de mis canciones Favoritas Así que era como que Cómo no Saberme esa canción Y yo creo que Sí fue un match De uno en un millón Porque Yo me vine a este país Solamente me traje Mi violonchelo Dejé Maracaibo Todos mis equipos De grabación Dejé mi guitarra Dejé mi bajo Mi interfaz Mi computadora Todo lo que usaba Para producir música Se quedó allá Y aquí no tenía nada de eso Y los chamos Como que Si no tienes bajo Tranquilo Te damos uno Tenemos amplificador de bajo También te damos uno No tienes que cargar equipo Ni nada Y bueno Y bueno De periodismo Lo entrevisté Lo entrevisté O sea Súper incoherente Y que Osvaldo Lo llamé Porque además Yo lo conozco Desde chiquitica Por Ari Una de mis mejores amigas Que Ari es médico Creo que la he mencionado A varias veces Ari también es músico Y yo no sé tú Resuelve la duda Osvaldo Resuelve la duda ¿Por qué tú dices Que no es chavista? Bueno Bueno Me voy a tomar Una licencia Como Esperando que Esto no lo escuche nadie No lo escucha Mucha gente Lo escucha Mucha gente No te pongas chavista No Ráyalo Porque es chavista Es chavista Yo sí Bueno Yo sé de primera mano Que no es chavista Porque lo conozco He tratado con él Varios veces Saludos Gustavo Gustavo Coño Una placita En la filarmónica De Los Ángeles Chamo Para dejar de ser Un trabajador ahí No 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 De primera mano Te lo digo Él no es chavista ¿Qué es lo que pasa Con Gustavo Lo que pasa con Gustavo Es que él está Él es la cara Él fue la cara Y fue la imagen De marketing De una institución Del Estado Es verdad Si tú tienes la tetica De papá Estado Tú no puedes salir A declarar A hacer declaraciones En contra del Estado ¿Por qué? Pues se te acaba la tetica Lamentablemente 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 No Lamentablemente La fundación Del Estado Por el Sistema Nacional De Orquestas Infantiles Y Juveniles Es una fundación Del Estado Como su nombre lo indica Que existe Desde la década De los 70 O sea Yo creo que Lo voy a decir En el discurso Escuálido Mejor posible Es la mejor invención De la cuarta Maestro José Antonio Abreu Fue Ministro de Cultura Cuando Cap 1 O sea Eso ha existido siempre ¿Qué pasa? Que Chávez llegó Y era un fenómeno Era un fenómeno Del marketing Y lo catapultó Y lo utilizó Como instrumento De propaganda Del Estado Eso no hace Ni a Gustavo Ni al maestro Ni a muchos De los miembros De la fundación Chavistas Si los hay Pero ellos no son No, pero tú sabes Que eso Estaban las preguntas Porque tú sabes Que yo esa pregunta Te la hice como 10 años Y que el sistema Chavista No, no teníamos Esta libertad Para hablar Y Osvaldo Bueno O sea Hay unas cosas Que está chimbo Y está bien Que lo digas O sea Zona de descarga No te vamos a censurar Pero Gustavo Ojalá veas esto Eres un chavista En mi opinión En mi opinión Yo también soy artista El que diga Que zona de descarga No es educativo Se sale ya Se sale ya No No Si estaría chévere Que Osvaldo Hable un poco Sobre el sistema Orquesta O sea Para la gente Que no sabe Es un sistema Increíble Que es de Venezuela Y bueno Háblanos un poco Del sistema Orquesta Bueno El sistema Como te dije Nace De De la De la mente Una de las mentes Más inteligentes Que parió Venezuela Que es nuestro José Antonio Abreu No es Simón Bolívar Es José Antonio Abreu Es un hombre Que Es un Es un polímata En su definición Más estricta Porque es un hombre Que fue seminarista Es decir Casi fue cura Casi fue sacerdote De los jesuitas Como ustedes saben Mucho de eso Yo no El jesuita Los jesuitas Son chavistas También Son los comunistas De toda esa gente Bueno El maestro José Antonio Falleció hace varios años ya Pero tenía ese background De formación Es decir Que era una persona Sumamente preparada Y yo creo que la mejor persona Que pudiera estar a la cabeza De esa institución Por eso Él hizo muy buena alianza Con todos los gobiernos Que pasaron Ok Porque como te reitero Fue ministro De educación y cultura Cuando Cap 1 Eso por allá En los 70 En la Venezuela Saudí Y desde aquel entonces La Sinfónica Infantil De Venezuela Está girando por el mundo O sea Cuando Cuando Carol Boitila O el Papa Juan Pablo II Visitó Venezuela Lo recibe La Sinfónica La Nacional Infantil De Venezuela Y esto fue En el gobierno Esto fue En En Caldera II En el segundo gobierno De Rafael Caldera Y así pasó Por todas las administraciones Adecas Copellanas De la historia De la democracia venezolana ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El sistema Revolucionó En todo ámbito La formación musical Porque Era Era un tipo De pedagogía Que se adaptaba más Hacia la formación De músicos Para la orquesta Con la idea De Fungir Como un programa social Para atender A los niños A los niños en ocio A los niños en la calle A los niños Ahí nunca se discriminó Ahí nunca se discriminó Ahí acercaron niños Desde De De los más estratos bajos De la pobreza De los estratos más altos Este Incluso El sistema Tenía un programa Este Para los Para los reos Para los reclusos Hay una orquesta Sinfónica No sé si todavía existe Pero hubo una orquesta Sinfónica Que estaba Completamente Integrada por reclusos Esto es en la capital Del país Así que como Programa social Muy bueno Como programa De integración social Excelente Tanto así Que lo copian En todos los lugares Del mundo En Japón En Escocia En Estados Unidos En Europa En Alemania En Italia En España Y más ahora Con el éxodo Venezolano Eso se ha ido Multiplicando Exponencialmente Con cada uno De esos músicos Que fueron formados En el sistema Se ha estado Multiplicando Ese modelo Y eso es Gracias únicamente Al marketing grosero Que le hizo El chavismo Al sistema Y por supuesto A José Antonio Abreu No pero Es súper interesante E incluso Un documental Que se hizo muy famoso En Venezuela Creo que fue en el 2010 2011 Que se llama La lucha Mi lucha Algo así No tocar y luchar ¿Cómo que mi lucha vale? Que fueran nazis Tocar y luchar Ya si ya va Es que no me acuerdo Tocar y luchar Esa vaina A mí me cambió la vida Y yo cuando me mudé A Caracas Tuve la oportunidad De ver Muchas orquestas Porque vivía En la residencia Con una ecuatoriana Que se fue A vivir a Caracas Para estudiar música En el sistema Y ella Nos invitaba A todos sus conciertos Y tal Pero una vez Tuve la oportunidad De ver la Simón Bolívar En el Teresa Carreño Y tuve la oportunidad De ver En una fusión Fue muy bonito Muy muy bonito Un concierto de Navidad De Gaélica Con la sinfónica Teresa Carreño Es increíble Ya yo les voy a decir algo Yo siempre fui fan De Osvaldo Yo te fui a ver En muchos conciertos De solista Y en verdad Osvaldo Un músico de altura A Ari O sea yo compartí mucho Con los músicos De bueno De digamos De este estilo clásico Porque desde pequeña Mi amiga Me invitaba a los conciertos Y nosotras íbamos Y yo creo que eso era algo Muchas veces Yo lo puedo decir Como espectadora Ey Los conciertos estaban vacíos Y eso era muy triste Porque tú ves Todo lo que ensaya Un músico Todo lo que le daba Y eso sí es verdad Lo que dices tú Como que con el marketing Que hubo de repente Después de Dudamel Y todo este rollo Empezamos a ver Como más gente Y eso yo creo que Es una vaina Que hubo tantos conciertos gratis Que tú hoy en día Por ejemplo Aquí en Estados Unidos Son tan costosos Que no es como Si allá eran gratis Y eran unos músicos Eso pasa cuando el Estado Destina los dineros A donde deben ir Lamentablemente Y era con lo que quería Para cerrar un poquito El tema del sistema Lamentablemente Por supuesto Las ramas corrosivas Del chavismo Quisieron invadir El sistema Nacional Yo no sé si Bueno Para nadie es un secreto Que ahora el sistema Está bajo Cayó bajo las manos De Delcy Rodríguez Que ahora es Delcy Eso es una locura Es una locura Pero para que tú veas O sea Tibisay Lucena Es violonchelista también O dicen que es violonchelista Y en uno de los conciertos Aniversarios Ella sale tocando ahí En la orquesta Generacional Que hicieron Claro Después ella se dedicó Al chavismo Y a chupar de la teta Del Estado Y bueno Pero ¿Qué pasa? Que Que Hubo muchas cosas Para nosotros Fue muy evidente Cuando Cuando El régimen Se quiso meter En el sistema Porque todo Les empezó a salir Mal Ok Se querían robar La plata Y no podían ¿Por qué? Porque era dinero Que estaba destinado Era dinero Que perdón Salía de De donaciones De entes privados Y públicos Europeos Ok Todas esas giras De la Bolívar Todas esas giras De la Teresa Carreño Eso todo Todo eso Eran sponsors Privados Y públicos Europeos Y esa gente Se quiso robar Esa plata Y nunca pudo Y lo trataron Por muchos años Por muchos años Yo no cuento mucho Porque bueno Bueno una vez Cuando fui a esta gira De Salzburgo Cuente 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 Que pasó Si usted Cuando fuimos A esa gira De Salzburgo Eso fue una experiencia Muy bonita Porque rompimos Una marca Que el festival Tenía Fuimos la delegación Con el mayor número De participantes En toda la historia Del festival De Salzburgo Te estoy hablando De un festival Que tiene más De 200 años Venezuela Venezuela Puso Así En la vaquita Esa Puso 1500 músicos Para ese festival Ahí fue La sinfónica juvenil De Caracas La sinfónica Simón Bolívar La sinfónica Juvenil Teresa Carreño La selección Nacional infantil Que hizo una Interpretación Excelente Y brillante De la primera sinfonía De Gustav Mahler Bajo la batuta De uno de los Directos Uno de los mejores Uno de los mayores Músicos Y más De los más Importantes E influyentes Esa era la palabra Que buscaba Del siglo XX Que es Sir Simon Rattel Que fue La cabeza De la orquesta Filarmónica De Berlín Que tú digas Que la selección Nacional Venezolana Tocó En el festival De Salzburgo Bajo la batuta De Sir Simon Rattel Coño Mira Chapo Me quito Eso no ha pasado Eso no lo ha visto Ningún otro país Yo creo que La única vez Que lo hizo Fue con una selección Nacional No sé si Si de Gran Bretaña O si de toda Europa Pero el hecho Es que Venezuela Está ahí Y tú estabas ahí Tú estabas ahí Tu eres amigo mío Bueno Ahora te echo el chiste El chiste Que espero que lo ponga Ahí en Patreon Por lo menos Para no rayarme en público Pero Te dejo ese dato ahí Pero Este Por andar ahí Demetido Un día rumbeando Haciendo Salzburgo Uno de los días Que no teníamos Ni concierto Ni ensayo Perdona mi ignorancia Pero donde queda Salzburgo Salzburgo queda en Austria Salzburgo queda en Austria Y Salzburgo es una ciudad Muy bonita Porque Es la ciudad donde nació Wolfgang Amadeus Mozart Entonces es como que La ciudad temática de Mozart Todos ir en torno a Mozart Y todos tienen nombre Mozart Chocolate Mozart La Plaza Mozart El Hotel Mozart El carro Mozart La Bergamosa Todo el plato Mozart Todos ir en torno a Mozart Entonces Entonces sigue el chiste Sigue el chiste Un día rumbeando Bueno me consigo a la gente La Bolívar Me consigo a la Me conseguí a Gustavo Y con Gustavo Estaba ahí Jessy Chacón ¡Ézale Jessy! Lo bueno Lo bueno es que todos Estamos fuera de Venezuela Nosotros no nos vamos a hacer nada Aquí no me van a hacer un carajo Pero 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 sí Ahí estaba Jessy Chacón Rumbeando con la Bolívar Qué chévere Qué rico Vale ¿Para qué lo mandaron? No sé Nadie sabe Fue para allá Fue para allá Te digo El chavismo siempre quiso Meter las manos ahí Porque 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 el sistema manejaba Mucho dinero Pero el sistema Era muy estricto En el manejo de ese dinero Y de enviarlo A donde de verdad Tenía que ir O sea Yo vi vainas En las giras Como que una vez Hubo un chamo Que se asfixió Y Y hubo que llevarlo De emergencia A un hospital En Europa En una situación Sumamente delicada Y el Y la gente del sistema Pagó esa vaina En cash Bueno O sea Que si había Como que Toda esa organización Y no eran Cuatro pendejos Los que estaban Organizando eso O sea Era gente Sumamente preparada Que eran músicos También Que eran músicos Pero dejaron El instrumento A un lado Para dedicarse A la administración Y al manejo De recursos humanos En el sistema Y era la gente Que hacía posible Que todos Estuviésemos En un lugar A una hora Que todos Estuviésemos Vestidos igualitos Que todos Nos montáramos En el bus Que todos Comiéramos Que todos Recibiéramos Nuestros viáticos Que todos Nos montáramos En el avión Y un sinfín Etcétera En cuanto a Pagos En ese sentido Ustedes podían En algún punto Decir que vivían Bien o no Digamos No ahorita Porque ahorita Pero Ahorita es ridículo Pero Pero si Si hubo una época En la que Todo el mundo En Venezuela Se mataba Por entrar a Simón Bolívar Era el equivalente Si eras músico Él era el equivalente A Para un muggle Yo le digo muggle A la gente que no es músico Este Para un muggle Era el equivalente A ser un empleado De PDVSA O hacer un empleado De PDV Todo el mundo Se mataba Por trabajar en PDVSA Porque Ay el sueldo Más cachugo La vaina La plata Los viajes Los viáticos La vaina El reloj Mulco La runner Todo Lo mismo era Con la Simón Bolívar Todo el mundo Se mataba Por estar en la Simón Bolívar Y por eso La competencia Era tan ardua Tan fuerte Y quizá Un poco politizada Sin dejar de decir Sin en arraja La verdad Este Pero si O sea Era Posible Totalmente factible Vivir únicamente De ser miembro De la Simón Bolívar Y claro Saliendo del país Con todos los gastos pagos Y con viáticos Dos, tres, cuatro veces al año Coño Quien no vive bien así Claro 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 Decime vos Mira Osvaldo Pero Una preguntita Dime ¿Qué diferencias encuentras A nivel musical? O sea Hablando desde tu perspectiva De músico ¿Qué diferencias encuentras En las instituciones aquí? O sea Diferenciándolas De las de Venezuela ¿Qué diferencias encuentro? Sí Repíteme la pregunta Que se cortó un poquito Ajá ¿Qué diferencias encuentras tú A nivel musical? Tú como músico ¿Qué diferencias ves En las instituciones Aquí de Estados Unidos Con las de Venezuela Con las que has estado? Sí, claro La La enseñanza Si se quiere Es un poquito En el sistema Es un poquito más informal Ok Y esto da lugar A que haya Exacerbaciones Y abusos Como Es muy O sea Era muy probable Que cayeras en las manos De un buen pedagogo Como que cayeras en las manos De un mal pedagogo Y yo sufrí de esto Yo viví de esto ¿Qué pasa en Estados Unidos? Que la información Y la pedagogía Se cierne más A cierta metodología Porque claro Aquí todo el mundo Para enseñar Primero Para enseñar en una universidad Tienes que tener un doctorado Tienes que ser doctor Eso quiere decir Que tienes que haber Pasado por el grado Por el posgrado Por la maestría Y luego Hacer un trabajo De investigación Que Cuya conclusión Arroje un aporte A la humanidad Sobre el cual No se haya hecho Previamente Francia y Daniela Intentando hacer un máster Exactamente O sea Es difícil Es difícil Bueno Imagínate si es difícil Hacer un máster Imagínate lo difícil De todo Si enseñas violín Si enseñas carnet Si enseñas dirección Si enseñas lo que sea Entonces Pero La enseñanza Es un poquito más Se cierne un poquito más A la metodología De la enseñanza Porque también Hay especializaciones En metodología O sea Te puedes sacar Un posgrado En enseñanza Del instrumento Y aquí en Estados Unidos Hay posgrados De posgrado O sea Tú puedes sacar Un posgrado Que se enfoque Únicamente En tu instrumento O puedes sacarte Un posgrado Que se encargue Únicamente De formarte Como músico De orquesta O como músico De sesión De Broadway O de lo que sea Entonces Está todo más Más Seccionado Por así decirlo En Venezuela No es así En Venezuela Tú aprendes De todo En todos lados Y gratis O bueno Solía ser así Sí, gratis Entonces En la orquesta Aprendías Orquestación Formas Y Análisis Y formas Contrapuntos Historia de la música Dirección Aprendías a tocar El instrumento En los talleres Aprendías un poquito Más de técnica Dirigida hacia tu instrumento Entonces era todo Como que más Integral Eso hacía Que en menor cantidad De tiempo Y no quiero hacer Una analogía Con los médicos cubanos Pero en menor cantidad De tiempo Te capacitabas Más Y mejor Para 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 cualquier Labor musical Y lo otro Es que El maestro Siempre tenía Esa filosofía Del fogueo De De ponerle Un chamo Que tenía Que tuviese Apenas Meses Con el instrumento Una hora Súper difícil Había Chamos Que la Agarraban Había Chamos Que no Yo a veces La agarraba Y a veces No Mucha gente Se frustró En el camino Y lo dejó Dijo Mira esto Mucha gente Mucha gente Explotó Como una estrella Y su crecimiento Fue exponencial Y por eso Hay muchos jóvenes Venezolanos Hoy Dando de que hablar En cuanto a Al dominio De las artes Y de la música Sabías que hace No sé si El año pasado O hace dos años Pero En Moscú En Rusia Hacen una competencia Todos los años Que se llama La competencia Tchaikovsky Y participan Es una competencia Abierta para Flautistas Violinistas Violonchelistas Y pianistas Y este premio En cuestión Hace uno o dos años Se lo ganó Una venezolana Joydi Blanco Entonces Podemos decir Que ya hay Un venezolano Ganador del premio Tchaikovsky Gracias a esta filosofía Gracias al sistema Nacional de orquesta Y gracias a la labor Incansable Por supuesto Del maestro Abreu No Pero está Muy interesante Que tú digas Que también Es como que El sistema Orquestas Fue utilizado Y estaba antes Digamos Del chavismo Y eso en verdad Es importante Que siempre hay que Resaltarlo Porque Venga El chavismo Quieren O sea Quieren agarrar Es todo Y aparte Lo bueno Se lo echan encima Como que nosotros Nosotros Y es como que No Yo estoy viendo Esos chavos Yo por lo menos Como aceptadora Los veía ustedes De los No sé Siete Seis años Que yo iba No sé A ver En verdad Es muy chiquita Es muy chiquita Las estoy viendo Todos Sí Igual yo también Yo crecí Yendo a verla A la orquesta Cuando Y era muy cómico Me resulta muy cómico Ahorita Porque entonces Era todo Un acontecimiento Re contra cachugo Cuando Manuel Rosales Se aparecía A ver en la orquesta Como Maldición Papi El gobernador Y Pero sí Y te estoy hablando De la era pre chavista Que yo sí me acuerdo Que Soy del 91 Pero Ya eso existía Pues Y Claro Lo que pasa es que Los chavistas Son unos De constructores De discurso Arrechos Que Son capaces De Abrogarse A ellos mismos Hasta el primer lanzamiento Del cohete a la luna Si pudieran hacerlo Osvaldo Tengo una pregunta Aquí Que no está en guión Pero la tengo yo Diga ¿Tienes una historia Así Un romance De Sinfónico Algo así Furgoso Que nos puedas contar O sea Algo así Sinfónico Que te haya pasado Algo sinfónico Verga Me gusta Ya va Y Osvaldo Verga Ya va Osvaldo Te voy a decir algo A él le gusta No, no voy a decir nada Osvaldo Cuéntalos tú Por favor Un romance A la verga No Vos si sois arrecho O sea Me vas a empujar a mí A que yo si diga Todos los chistes Pero vos te lo vas a guardar todito No, 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 no Te eche su cuento No No, no, no Echanos un cuento así Amor sinfónico ¿Cómo es el amor Un artista de música clásica Con una reggaetonera Por ejemplo Se empataría Incompatible Incompatible No digo que no haya pasado No digo que no haya pasado Yo me he tirado mis coñazos Y mis canas al aire Hoy por hoy me arrepiento O sea Yo hoy digo No, en serio Hace poco tuve un episodio así Una chama O sea Que Con la que habíamos quedado En buenos términos Y volvió Y se tiró unos rayos Y verga Y yo dije O sea Dentro de mi frustración Y me rechazó Obviamente yo la ignoré Por supuesto Pasé de ella Porque yo no malgasto Mi energía En ese tipo de De diatriba Pero si hubo un momento En el que dije Mardita sea ¿Por qué coño Yo le metí el huevo A esta coña O sea ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué me pasó? O sea Era Exacto Era una reggaetonera ¿Cómo vas a estar tú Con una reggaetonera? Tiene todo el sentido del mundo O una ballena tera ¿No le paras a eso? No Yo no discrimino O sea Si me gusta Me gusta Si se me para el machete Se me para el machete Independientemente Que le guste Bad Bunny O Silvestre Dangón O Beethoven O mal O sea Yo soy hombre O sea Nosotros muy pocas veces Muy pocas Yo digo esto En esta etapa de vida Pero muy pocas veces Nosotros racionalizamos La atracción Muy pocas veces O sea Eso es paja Pero Pero bueno Todas mis primeras novias Eran músicos Todas eran Ok O sea Era como que haces vida ahí Y bueno Eso es como que Tengas una novia de la universidad Mira A ver acá Confieso que Tengo cierta debilidad Por las violistas No sé por qué Ok Y es raro Y es raro Porque la viola Es el instrumento Al que más le hacen bullying En la orquesta Entonces Y no sé Y yo siempre De alguna manera u otra Termino enredado Con una violista De alguna manera u otra Nos van a escuchar violistas Estoy segura Probablemente ¿Alguien? ¿Alguna por ahí? Probablemente Y nada Siempre en los viajes En las giras Es como que Ajá Cuando todo el mundo Está en su casa Es como que ajá Estoy en mi zona de confort Pero cuando todos salimos del país Y como que No está ni mami Ni papi Ni la vigilancia Y tienes El chance de ir A donde quieras Hacer y deshacer Y como que Ajá Qué loque ¿Cómo se llama? ¿Le tenías el ojo puesto A alguna? Segura O me tenían el ojo puesto A mí también Yo no sé Claro Ustedes también Ustedes también O sea No es siempre el hombre También son las mujeres Es verdad ¿Cuál es tu perspectiva Acerca de eso Osvaldo? O sea Tú que eras un músico Estás viajado por todo el mundo Y tal ¿Cuál es tu perspectiva Hoy en día De esto De relacionarse? ¿A ti te gusta Que te ataquen las mujeres O no? Me encanta A quién no A quién no le encanta Sentirse deseado Por enamorar la razón Me encanta De bola Yo no Reitero Yo no Ni tengo ningún tipo De complejo Ni nada Sí Me he tirado coñazos Porque a veces siento Que hay coñas Que se me han metido Por los ojos Y yo ni cuenta Me he dado Y después cuando estoy Hasta aquí En yardado Es como que coño De la madre ¿Y ahora qué hago? Pero bueno Fallas Fallas Ajá Yo tengo una tía Yo tengo una tía A la que quiero mucho Que tiene un dicho Que una vez que me lo dijo Nunca se me olvidó Me dijo Yo tenía como 15 años Cuando me lo dijo Me dijo Mira El hombre tiene dos cabezas Ajá Y cuando una se para La otra no sirve Para un coño Es verdad Y es así Es verdad Es verdad Y es así Es así Una cuestión bien sinfónica Lo que está diciendo Esbaldo Bien clásica No sé Bien prosóica Filosófica Está dando la filosofía De aquel coño Pero Pero es así O sea Yo creo que El mundo Si me oyen No No Te tienes que poner Los audífonos Porque si los audífonos No se oye Dame un segundo Ya va Estoy bien sinfónica Señora La viola No es el violín La viola No Yo la aprendí Porque la muchacha De Ecuador Que vivía conmigo Ella tocaba la viola Y yo le decía Pero cuál es La diferencia Con el violín Que el violín Es mucho más agudo La viola Es mucho más grave Entonces Pero no significa Tampoco que tienen violín Correcto Qué interesante Ey no Aquí todo el mundo Sabe de todo Es verdad Estoy como que Obaldo mira ¿Cuál ha sido La lección más dura De aprender Desde que emigraste? La lección más dura De aprender Desde que emigré Que la tengo Que la tengo Y quiero responder Esa pregunta Primero Con un Sorbito Muy bien Salud Muy bien Salud Se me sec Está la garganta Salud Y quiero responder Esa pregunta Con una analogía Con una analogía Muy bonita Que estaba comentando Hace poco Con un amigo Con uno de mis mejores amigos Que hoy está en Chile Que también es músico No sé si ustedes vieron La película Interestela Si no la vieron Esta verga se acaba O sea Yo les cuelgo Ok muy bien Tienen el derecho A ser mis amigos En la película Interestela Ya hacia el final De la película Y en la parte Más mojonera De la película Cuando el carajo Se mete a través Del agujero negro Y empieza A ver Todos los momentos De su vida Y se convierte En un ser Pentadimensional Quiere decir Que pueden Pueden Manipular La cuarta dimensión A su antojo Es decir Puede moverse A través De cualquier Evento En el tiempo Y en el espacio Y él empieza a ver Cuando Antes de él Irse al viaje A su hija Viendo a la biblioteca Y después se da cuenta Que es él El que tira los libros Y le envía Los códigos Morse A su hija ¿Cuál es el punto De la analogía? La analogía Pero Es que Al final Él se reencuentra Con su hija Y cuando se reencuentra Con la hija La hija tenía Ciento y pico De años Y él seguía Como que Seguía teniendo La edad que tenía Cuando se fue Entonces Trascendió el tiempo ¿Qué quiere decir esto? ¿O a dónde Quiero ir con esto? Que nosotros también Somos viajeros En el tiempo Y Y Y Y en el espacio Solo que a veces Entonces Conecto con el hecho De que Todos teníamos Una vida En Venezuela Todos teníamos Una vida En nuestra sociedad En nuestro nicho Y todos Y todos lo tuvimos Que abandonar Que tenía Que tenía Que tenía Que tenía Perdí amistades Muy buenas Dané otras Y Y Y Y Hoy por hoy No soy capaz De vivir De lo que yo vivía En Venezuela Que era De la música Yo tengo mis instrumentos Aquí Tengo mis Para producir Para producir música Hoy Ya a dos años De haber llegado A este país Y Y Y Espero que En algún momento Espero en algún momento Volverme a encontrar Con 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 quien yo era Antes de De irme De Venezuela O sea Ser esa persona Que Que Es capaz De De decir La música Es lo que pone El pan en mi mesa Y Y Y yo espero Que sea así Y espero estar trabajando Por esto Y espero que Que tarde o temprano Se me dé Si no Bueno Voy a tener Muy bonitos Recuerdas al respecto Ah cuando yo vivía En Venezuela Y hacía esto Ah cuando yo vivía De la música Pero yo creo Que en este país Donde hay lugar Y cubo Para todo el mundo Si es posible Sobre todo Lo digo por el hecho De que en algún momento Voy a tener que Reencontrarme Con mi familia O he tenido que Reencontrarme Con algunos de mis familiares Y decir Maldición Loco Tenía tanto tiempo Que no te veía Y seguimos siendo Lo mismo Ok No cambiáis Estoy diciendo La misma mierda La misma cagada El mismo ladilla O el mismo ser amoroso El mismo ser de luz Y esto lo digo Porque bueno Todos estos últimos días Mi mamá sigue en Maracaibo Y con todo esto De la crisis energética Y de la pandemia Y todo en Maracaibo Yo no dejo de pensar Yo no dejo de pensar En mi mamá Y no dejo de pensar En el día En que me vuelvo A encontrar Con ella Y quizás Sea ella La que esté En sus cientos Y yo siga En los cincuenta O algo así En algún momento Va a pasar Pero bueno Ha sido muy fuerte Porque a veces Me deprimo Porque yo creo Una vez leí En un libro Una frase muy existencialista Que se me quedó Tatuada En la mente Que es Tú eres lo que haces Eres a lo que dedicas La mayor parte De tu tiempo Y de tu energía Y verga O sea A mí me ha tocado Aquí hacer vergas Que yo he dicho Marvisión Yo no quiero decir Que yo sigo O he caído en cuenta Marvisión O sea Le dedico mi tiempo Mayormente a esto Y yo no era esto O sea Me estoy perdiendo A mí mismo Estoy dejando atrás Lo que yo era Seré capaz De recuperarlo Seré capaz De volver O quizá vuelva Pero O eso vuelva a mí Pero ya quizá Ya yo no sea el mismo Entonces No sé A mí me gusta Torturarme El pensamiento Con estas ideas A veces las suelto A veces dejo Que me traguen Que me escupan Que me boniten Pero Al final del día Siempre llego Y Me puedo sentar con él A beberme un vino Y a decir Ok Necesito parar Necesito volver a casa Necesito volver a lo que yo soy Y me siento Y escribo algo Compongo algo O grabo algo Para alguien Y ha sido una lección Muy dura Es como que Valorar Eso que tienes Y eso que eres Y no dejarte perder A ti mismo Ser leal A ti mismo Y a lo que tú crees Que es lo que te hace A ti Ser Osvaldo Ser Francis Ser Cateri Creo que es lo más Valioso Que pude Tener Guau Gracias Me hiciste llorar Osvaldo O sea No Es que Es que Esto es sanador Otra vez Yo siempre digo Que uno Cuando empieza A compartir Las cosas Vulnerables Y que además Los hombres Tengan Hombres Hombres Tenga la capacidad De compartir La vulnerabilidad Es lo que Lo que uno Le enriquece O sea Lo que uno Siempre Se va a llevar Y uno dice Sabes Es como que Compartimos Porque yo creo Que todos los que Nos fuimos Seas venezolano Seas mexicano De donde sea Pero obviamente En específico A nosotros Nos ha tocado duro Y es eso Uno como que Se empieza a perder A veces Y uno dice Soy la única perdida Pero cuando compartes Esto es como que No ya va No soy la única Somos muchos perdidos Al mismo tiempo Pero que si lo compartimos Suele sentirse mejor Suele sentirse Más Más sano Sí 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 Se aumenta En uno mismo El sentimiento Bueno Yo quizá Acabezca un poquito De eso Porque yo no creo Ni en religiones No soy fan Del Madrid No soy fan De los marianes Es que yo no Pertenezco a mayorías No soy chavista Tampoco soy Guaidolover Ni nada Pero Pero si hay algo Que es cierto Y que manejamos En psicología De masa Es el hecho De que Hacer O experimentar Realizar una acción En multitud Juntos Aumenta en ti El sentimiento De que Eres parte de algo De que perteneces a algo De que es importante De que De que tu presencia Y tu existencia Es valorada Y esto Tú lo vives Y lo experimentas En distintos grupos O sea No No conozco de nadie Bueno Menos en este país Claro Que no escuche El himno nacional Y no Y no sienta eso Como que ese vidrio Partiéndose dentro Del corazón de uno Y digo más aquí Porque aquí la gente Escucha El 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 barras y estrellas Y es que se ponen a llorar Y a veces eso Hasta para uno Es una vaina ajena Porque Porque Del himno nacional De nosotros Han hecho lo que Les ha dado la banda Claro Se han equivocado En público Lo han utilizado Como instrumento De propaganda Este Lo han vuelto Una canción De cuna Que al final Uno no sabe Quién es Le cambiaron Los autores En los anales De la historia Nacional O sea Todo el mundo cree Que el himno nacional Es de Juan Vicente Salida Y de Juan José Landai Es mentira Es de las letras De Andrés Eloy Blanco Y las letras De lino blanco O sea Han hecho lo que Les da la gana Con ellos Y hasta uno Siente Coño No me pertenece A esa vaina Pero Pero este tipo De cosas Compartir todas Las experiencias Migratorias Nos hace sentir Que somos parte De algo Y que estamos Todos juntos En esto Remando Todos juntos En el mismo bolso Así es Porque estamos Todos llevando La misma tela Así es Así es Ni sofrega Ni lujo Ni manejando Un Tesla Ni nada Todavía no Estamos llegando La tela Todavía no Pero todos Estamos ahí Lo dejamos hasta aquí Osvaldo Nos has hecho llorar Nos has hecho reír Nos has enseñado Cosas que no sabíamos Tal vez Obvio Vamos a Patreon Yo voy a cerrar Este fue Nuestro capítulo 43 Que Catherine No sabe Bueno ni Osvaldo Se llama Un añito ¿No? El primer añito Porque esto es un bebé Obviamente Osvaldo Obviamente Osvaldo Es mi amigo O sea yo te agradezco Tanto Todas tus palabras Porque nos llegaron Y son genuinas Además Voy a cerrar así Como los músicos Para que vean Que sí hice la tarea Para que vean Que sí hice la tarea Esto Catherine Y no lo ha escuchado Vamos así Mira La mejor forma No Hagan una Dime ¿Qué? No, no, no Dale Tú dile Y yo cierro Dime, dime, dime No tú Yo cierro Yo cierro Ay verga Bobo Ay Tranca tú Tranca tú Hagan una vaca Hagan una vaca Y me llevan Para Atlanta Y las visito Ok Lo haremos Lo haremos Las violinas Las violinas Voy Cierro La vamos a hacer La vamos a hacer Mira Para que vean Que sí hice la tarea Con los músicos La mejor forma De luchar Es crear Un mantra Que llevo conmigo Desde hace rato Y por eso Insisto tanto Que cuando comenzamos esto Uno de los retos Era dejar de llorar Una de mis mejores amigas Que es médico Que se inventó Un diagnóstico bonito Para que yo no me sintiera mal Que eres artista Por eso sufres De exceso De vulnerabilidad Y entonces Cada La rubia del diseño Dijo de una de esas frases Que en trance Uno hace click Fran Tú eres buena llorando Pero yo creo Que eres mucho mejor Haciendo reír a los demás ¿Qué importa? Igual dudo Que alguien nos escuche Mientras compraba Los micrófonos Porque según Nosotras Era barato Hacer una marca Con nombre de podcast Y la verdad Es que en eso De no nos importa Siempre éramos Sumamente críticas Exigentes Nos corregíamos El éxito Las muletillas Los argumentos aburridos Pero sobre todo Hemos sido constantes También aprendimos A ser sumamente Escompasivas La una con la otra Para ponerlo real Los obstáculos existen Cada vez una rubia Mega trabajadora Con un perrito Recién casada Y yo Que no quiero dar Mi currículo Solo quiero recordarles Que muchas veces Tengo muchas cosas Que hacer Y mi exceso De vulnerabilidad Y aunque me veo malvada Todos luchamos con algo Y si tienes suerte Lo aprendes a pausar A veces Pero aquí las reglas Las hacíamos nosotras Nos empezamos a sentir bien Muchas veces Nos daba bastante pena Lo que decíamos Lidiábamos con eso Y con la disconformidad De algunos Por no vernos Like a ladies Esto que encanta Da pena Pero nos hicimos Un semblante de seguridad Donde las dos Nos mirábamos Con cara de Ya que coño Para adelante Nosotras No somos las más cómicas Pero en realidad Siempre supimos Que sabíamos incomodar Como fundadora Uno sabe que somos Dos chamas Que lamentablemente Tenemos unos gustos Muy cifrinos Y una imagen Que había que tumbarla Siendo honestas Creamos una cosa Que hemos llegado A la conclusión Que es sinergia Fluye Porque vamos Con todo Así no le guste A todos Al final Eso Que nunca esperábamos Desató una energía extraña Sobre Katherine Y sobre mí En hombres y en mujeres Que en definitiva Era lésbico Nos desvelábamos Editando Pensando Tratando de aprender A mejorar Pero la verdad No teníamos a nadie Que nos dijera Las referencias más cercanas Eran personas famosas Era demandante Pero no estresante Porque nos gustaba Mucho hacerlo Así que era un gran trabajo Y ahí nos dijimos ¿Cómo hacemos? Yo insistía Emocionada Kat ¿Te imaginas? Que yo quiero Seguir escribiendo ¿Tú te imaginas Que podamos hacer eso? Entonces Katherine Toda rubia Siempre regia Lo logró Éramos parte De una plataforma www.patreon.com Estábamos en Spotify En Apple Podcast Y nosotras Sin creer mucho Avisamos Me hice una crack Haciendo historias En Instagram Mientras decía Bajamas Verme como una pendeja Vendiendo rímel Kat Se cagaba de la risa Por DM Y me decía Que bola chica Wow Se inscribió Daniela Luego la segunda Daniela Y María Virginia Después vino Paula Y ahora somos muchas chamas Esas chamas Que pase lo que pase Jamás dejaran de ser Nuestras amigas Confiaban en algo Que no tenía forma Pero así fue que entendimos Que ya no éramos vírgenes Y cuando la virginidad Se pierde No hay vuelta atrás Siempre hay que celebrarlo Creamos la tradición De celebrar Absolutamente todo Cada tallito Como un buen noviazgo Y como por arte de magia Empezamos a tener invitados Sin muchos seguidores Pero con talento E inteligencia Que se abrían a temas Que duelen como El peluche que le regalaron A Claudia O Carlota Explicando lo difícil Que es ser empresaria Y mamá Charito Enseñándonos A ser mejores ciudadanas Gabo Clara Romina Fash Katy Y Mario Hablando de sexo Ex novios de mierda Gente que quisieron mucho Y otras no tanto A mis papás Hablando desde su experiencia Y lo bonito que puede ser El amor A Patricio Recordando lo esencial Que es ser creativo A Valeria Con su México Lindo y querido A Leimer Explicando lo vital Que es ceder Y pedir perdón Andrea diciendo Que hay que ser más conscientes Y que ella tuvo días En los que no quería vivir Pero al final Todos se sentían como Connie Ustedes son increíbles Gracias Solté esto Que tenía años Conmigo Y saben A mí Siempre me importaban Las palabras A veces no sirven para nada Pero cuando son honestas Uno las guarda Frank no te veo Como Valdo Ya se acabó No te veo No te veo Nada Se fue No te veo No aquí estoy ¿Ya? Ahora sí Ya Bueno Como Valdo Que también nos habló De Lo bonito Que también puede ser Emigrar Por eso Fue cuando ahí Todo empezó A adquirir Sentido y forma Era zona de descarga La gente venía Y todo aquello Que en tu vida No funcionaba Era lo que más Nos gustaba escuchar Y aunque las cosas Se vuelven raras Las cosas siempre Se vuelven raras Cuando tú haces cosas Pensando que nadie Te escucha Entonces un 31 de diciembre Yo bailando reggaetón Como un vodka Llegan cuatro niñas A una discoteca A saludarme Explicando que Zona de descarga Es lésbico Que yo tenía razón Con un montón de cosas Y que no me olvidara Decirle a Cateri Que la querían mucho Y eso no es Que la gente es fan Eso es que la gente Si escucha Pero mientras Estemos al aire Aquí nadie nos escucha Si alguien me hubiese dicho Que iban a existir Personas que no conozco Y que pagarían Por escucharnos Jamás me lo hubiese creído Si alguien Me hubiese dicho Que me reconciliaría Conmigo misma Les prometo Que lo hubiese tomado Como un chiste Si alguien me hubiese dicho Que me iba a reencontrar Con tantas personas buenas Quizás lo hubiese hecho antes Incluso si alguien Me hubiese dicho Que podría levantarme Uno que otro crush Porque le guste algo Que dije Me hubiese servido Para no ser tan dura Conmigo misma Hace muchos años Cada persona que nos acompaña No son 100 likes Porque 100 likes Nos los ganamos nosotras Subiendo una foto bonita Es una cuestión Que personalmente Nos suma Muchas veces No sabemos Si ustedes se ríen Esto es Un trabajo creativo Entre dos Y nos seguimos Entrenando Para hacer luego Otras cosas Que probablemente También nos gustan Nos gustan Y ahí Uno entiende Que esto vale la pena Así no le guste A todo el mundo Feliz primer aniversario Nuestra capilla Y es nuestra Porque es compartida Con una rubia Que me acepta A todo menos Que sea chavista Ni comunista Es un bello lugar En el que me gusta estar A mí siempre me dieron miedo Las iglesias Pero yo no iba a quemar nada Por eso creé La mía propia Crear es necesario Y es vivificador Así que gracias Diosito Al universo Y a nuestro esfuerzo Porque es una suerte Tener al lado La persona correcta Feliz primer aniversario A esta capilla Que me ha salvado a mí Y a muchas niñas Y niños más Nos vemos En otra temporada Gracias Osvaldo Fue largo Pero bueno Era nuestro primer aniversario Y agradecemos tanto Volvernos a dar Volvernos a dar vida Con 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 El país Porque Seguimos siendo los mismos Y Gracias Gracias en verdad A todas las personas Que nos siguen escuchando No, gracias a ustedes No, de verdad Gracias a ustedes Por 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 ser leales A ustedes mismas Y complacerse Porque de eso Es que se trata Esto Lo demás Los fans Los seguidores Los close friends That's a plus Eso es el plus Eso es el más Esos son los números verdes Y Y se han podido Descubrir a ustedes Y descubriendo Los amigos Ustedes han empoderado Muchísima gente Para que se descubra Aquí misma No hay nada más noble Más bonito Más Más Edificador Que eso De verdad Que la felicito Feliz cumpleaños Coño Feliz cumpleaños Número uno Hasta una descarga Bueno Vamos a seguir En Patreon Para que sigas Echando a los chavistas Al agua Yo no tengo palabras ¡Francis! Echa el chavismo Al agua Quiero saber Todos los músicos Que estaban por ahí Muchachos Yo no tengo palabras Francis me dejó en seco Nos vemos En la próxima temporada Y los Patrons Nos vemos en Patreon Vamos a Patreon